Hola de nuevo amigos de TodoCircuito, en esta ocasión vamos a probar la nueva KTM Duke 125, una moto del segmento Sport Naked de baja cilindrada apta para el carnet A1 y muy buena opción para iniciarse en el mundo de las dos ruedas. Creo que es una moto que trae un gran nivel de equipamiento para ser una 125 y además es muy buena opción para moverse por ciudad. Durante esta semana voy a ir probándola y durante el vídeo te voy a ir contando todas sus características técnicas, su comportamiento en orden de marcha y todas mis impresiones después de haberla utilizado. Así que vamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, si os parece vamos a empezar hablando de sus características técnicas. Comenzando por el motor, equipa un monocilíndrico de 125 con doble árbol de levas, inyección electrónica, una culata heredada de la 1290 Super Duke y cambio de seis velocidades, que desarrolla una potencia de 15 caballos a 10.000 revoluciones por minuto y un par motor de 12 Nm a 7.500 revoluciones. Continuamos en análisis hablando de su parte ciclo. Nos encontramos un chasis multitubular de acero y si hablamos de suspensión, tenemos en la parte delantera una horquilla invertida WP con barras de 43 milímetros de diámetro y recorrido de 142 milímetros. En la parte trasera tenemos un monoamortiguador con posibilidad de regulación para la precarga, anclado a un basculante de doble brazo. Si hablamos de los frenos, tenemos en la parte delantera una pinza de cuatro pistones Vibre con anclaje radial que muerde un disco de 300 milímetros de diámetro. Bueno, vamos a pasar a hablar de su ergonomía. La nueva KTM Duke 125 tiene el asiento a una altura de 830 milímetros del suelo que parece un poquito alto, pero como la conexión entre el asiento y el sillín es muy estrecha, se llega bastante bien al suelo. Para que os sirva de modelo, yo mido un metro sesenta aproximadamente y llego al suelo bastante bien con las plantas de los pies casi enteras. El sillín es relativamente duro, típico de una moto deportiva y para la parte trasera, para el copiloto, es bastante generoso en tamaño. Lo único que no tiene asas para agarrarse cómodamente. La posición es muy cómoda, tiene buen radio de giro, la espalda va erguida y los brazos van estirados, con lo cual no resulta difícil hacerse bastantes kilómetros con ella. Y su depósito tiene una capacidad de 13,4 litros y el peso total en seco de la moto es de 137 kilos. Seguimos con el apartado tecnológico. La nueva KTM Duke 1202 es el apartado tecnológico, 25 ya incorpora pantalla TFT de 5 pulgadas a color, en la que podemos ver toda la información necesaria para conducir, incluido datos como el nivel de batería, el consumo, la autonomía que nos queda. Muy fácil de utilizar desde la botonera izquierda. Además, tiene la peculiaridad de que cambia su iluminación en función de la luz ambiente y se vuelve más oscura de noche y más clara de día. Y además, cambia de color con las revoluciones de manera que se intuye muy bien cuando es necesario hacer el cambio de marcha. Además, dispone de la interfaz KTM MyRide, que con ella podemos conectar el smartphone a la moto, de manera que podemos ver llamadas entrantes o notificaciones de aviso de mensajes, incluso enchufar los intercomunicadores. Además, la nueva KTM Duke 125 ya incorpora tecnología Full LED, tanto en la parte delantera como en la trasera, incluso en los intermitentes. Con ello, conseguimos una gran visibilidad nocturna y además, se nos ve muy bien durante el día para hacer nuestra conducción más segura. Vamos a continuar hablando de su comportamiento. A nivel motor, me ha parecido que tiene 15 caballos, pero que los da de una manera muy alegre, sube muy rápido de vueltas y es capaz de recuperar muy bien la velocidad cuando la pierde. La velocidad máxima está entre 110 y 120 dependiendo del peso del piloto, pero sí es capaz de mantenerla muy bien. Tiene una curva de par bastante ancha, con lo cual es capaz de entregar fuerza en casi cualquier régimen de revoluciones. Si miramos la parte de ciclo, la moto es muy cortita y tiene el centro de gravedad muy concentrado, con lo cual hace que sea muy ágil a pesar de pesar 137 kilos y ser una 125. Las suspensiones tienen una parte de recorrido más blandita, lo cual hace que por ciudad se mueva muy bien, porque además de ser ágil, traga muy bien todos los baches de badenes o cualquier bache que haya en la ciudad. La parte más dura de la suspensión hace que cuando nos metamos en carretera, la moto sea muy divertida, muy estable en curvas más rápidas, entra muy bien en las curvas y el paso es muy bueno. A nivel frenos, tiene una potencia de frenado muy buena, ya que los frenos están un poquito sobredimensionados, además el ABS no resulta nada intrusivo y además cuenta con la opción de ser desactivado. Aparte de todo esto, un detalle que me ha parecido muy importante es su bajo consumo. Apenas llega a los 3 litros a los 100 y teniendo en cuenta la capacidad de su depósito, conseguimos una autonomía de más de 400 kilómetros. Por último, os voy a contar mis impresiones, qué es lo que más me ha gustado y qué es lo que se puede mejorar. Lo primero que más me ha gustado es su estética, muy agresiva, muy KTM. Otra cosa que me ha gustado muchísimo es su motor, tiene una curva muy buena, muy fácil de utilizar tanto en calle como en carretera. También me ha gustado mucho su parte de ciclo, ya que es muy cortita y hace que la moto sea muy muy ágil para moverse entre el tráfico. Me ha encantado su alto nivel de equipamiento, ya que para ser una 125 tiene la pantalla TFT y las luces full LED y una en detalle que me ha llamado muchísimo la atención en esta moto es su autonomía y su bajísimo consumo. Como aspectos a mejorar, mencionaría en primer lugar el peso, porque aunque la moto se mueve muy bien y es muy ágil, creo que se podría reducir un poquito para ser una 125. En segundo lugar, las manetas no son regulables, yo soy un piloto con manos pequeñitas y ahí me he visto un poquito penalizada. Y en tercer lugar, los retrovisores en parado vibran un poquito, con lo cual hace que perdamos un poquito de nitidez, pero en orden de marcha la visibilidad es buena. Por último, que sepáis que la KTM Duke 125 está disponible en dos colores, el naranja que veis en pantalla y también en color blanco, por un precio de 4.499 euros. Así que espero que el vídeo os haya servido de ayuda, nos vemos en el próximo y recordad que podéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales o en nuestra página web todocircuito.com. Nos vemos en la próxima y muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!